Su misión de servir al pueblo se vuelve cada vez más exigente. Y es que en medio de transformaciones legislativas en Cuba, arriba su aniversario 58, la Organización Nacional de Bufetes Colectivos. Estamos comprometidos con la prestación de servicios tanto a personas naturales y jurídicas con la calidad requerida y con la ética profesional que distingue a nuestra membresía. Igual, dimos la bienvenida a través de la firma del Código de Ética a los abogados que recién ingresan a nuestra organización. En Granma radican dos entidades regionales que brindan prestaciones en la zona del cauto y en la parte costera del territorio. Abogados, técnicos y especialistas altamente preparados en las diferentes ramas del derecho se entregan cada jornada de lunes a viernes a la atención al pueblo. Entre ellos sobresalen los jóvenes, una fortaleza de la organización en esta región oriental. Para nosotros es un orgullo por la atención diferenciada que se les da a los jóvenes desde el mismo inicio en la institución y el trabajo sostenido que se realiza con los mismos en aras de lograr una excelente superación profesional. La prestación de servicios jurídicos, esencia de los bufetes cubanos, se perfecciona también a tono con la informatización de la sociedad. Ello unido a la constante superación que demanda su labor de cara a ciudadanos con mayor cultura legislativa, devienen retos contemporáneos. Tenemos leyes mucho más garantistas en estos momentos partiendo del propio diseño constitucional que se ha manejado y esto va aparejado con un aumento de la conciencia jurídica por parte de la población. El tener una población mucho más preparada, mucho más conocedora de sus garantías, de sus derechos constitucionales, es una población mucho más exigente a la hora de recibir un servicio. Lo que sí no puede pasar es que yo haga civil y alguien me haga una consulta de penal y no le pueda dar una respuesta o una orientación. Eso en esta organización no puede acontecer. Por eso la preparación es diaria. Esta labor noble, cercana al pueblo y comprometida con los principios socialistas, encuentra en Granma profesionales de gran valía. Cuando eres abogado es como el médico. Ese traje no te lo quitas, te quitas la toga en el tribunal, pero la categoría de abogado y el reconocimiento social no te lo quitas. Y eso se sostiene de la preparación que usted como profesional sea capaz de adquirir. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.